Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la Nissan Ariya Surfwagon y como dice aquí el título, el eléctrico más surfero bueno, como sabemos con una envoltura de vinilo con panel de madera y unas gigantescas llantas sin radios este coche concepto Ariya EV, bueno, ya debutó de manera oficial en esta versión 2022 del SEMA y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, existen determinadas cosas que definitivamente no encajan unas con otras y bueno, el petróleo con el agua, gente vulgar con hechos científicos y los SUV eléctricos con paneles laterales de madera artificial son algunos ejemplos, siendo este último el único revelante relevante aquí ya que describe a Nissan Ariya Surfwagon 2023 y bueno, se trata de un prototipo que ya debutó de manera oficial en la Feria de Asociación de Mercado de Equipos Especiales de esta versión 2022 conocida también simplemente en estos tiempos como SEMA y bueno, siendo sincero, esta unidad con aquella madera que Nissan encargó a Tommy Pike Custom con su cuartel central domicilado en Carolina del Sur parece un tanto extraño y bueno, luego de todo, la forma alta y bulbosa de este Ariya totalmente eléctrico no es exactamente un lienzo atractivo para trabajar, quizá es por ello que su envoltura con vinilo de paneles de madera parece también fuera de lugar a los ojos de cualquiera y bueno, principalmente la forma poco natural en la que las piezas de madera simuladas se doblan y se rompen alrededor de la carrocería de este SUV y bueno, por lo general un juego de neumáticos con banda blanca montados en llantas sin radios pintadas con colores brillantes es una combinación que llama la atención y bueno la combinación de ruedas y neumáticos del surfagon, de este surfagon, definitivamente deja boquiabiertos pero no en el buen sentido y bueno, las llantas de 20 pulgadas poseen demasiado plato y los neumáticos poseen muy poca pared blanca, lo que crea una estética bastante rara y bueno, se cree que se vería mejor con ejemplares con menor diámetro y caucho más grueso con paredes blancas mucho más anchas y bueno obviamente la belleza está en el ojo espectador Nissan tiene su intención de que este Ariya surfagon anime a las personas a personalizar sus vehículos totalmente eléctricos y bueno, todo el mundo está a favor de la creatividad y la individualidad aquí en Carandriver España pero eso no quiere decir que se tenga que pensar que este prototipo es el más bonito que creó la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, se cree que la inclinación del techo para las tablas de surf y la suspensión más baja son buenos toques así que eso es todo y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao